Bueno, pues hoy vengo con un truquillo bastante rápido, espero que no me lleve más de 5 minutos, que siempre digo lo mismo y luego acabo en media hora. Pero básicamente es el uso de un par de extensiones que van a venir bastante bien para todas aquellas veces que tenéis que de alguna manera clonar algún tipo de web que ya está hecha, que ya está incluso online y que quieres cambiarle desde el propio texto que lleve a un cambio de imágenes, incluso alguna sección cambiarla arriba, abajo. Quiero decir que ese tipo de cosas que a veces nos interesa para luego acabar incluso también llevándonoslo a Figma. O sea, quiere decir que vamos a ir a cualquier web que esté por ahí hecha, yo he elegido Netflix, ahora lo veis, vamos a cambiarle algunas cosas a la página directamente sobre el navegador con una extensión que se llama VizBag y después vamos a llevárnoslo a Figma con capas. Es decir, que tendríamos una web clonada, incluida con capa a capa para poder seguir trabajando con ella encima o presentarla como maqueta a algún cliente o para recuperar un material incluso que hayamos perdido. Vale, venga, pues lo vemos rápido sobre el terreno y es más fácil de entender. Aquí tenemos la página que yo he elegido de Netflix, que podría ser cualquier otra que quisierais, porque en principio, aunque se pueden producir algunos fallos, la verdad es que viene bastante bien entera al Figma. Entonces, vamos a usar esta extensión que se llama VizBag, que vais a ver que es muy, muy interesante porque permite cambiar toda la web entera, casi rediseñarla sobre la propia web, incluso aunque no sea tuya, claro. Y después vamos a usar esta otra extensión que es HTML2Figma, que también existe como plugin en Figma y ahora veremos que también lo pondremos allí. Y con estas dos extensiones, en dos minutos, tenemos un nuevo Netflix totalmente personalizado. De hecho, voy a arrancar primero la extensión, sabéis que se instala dándole a instalar en vuestro Google Chrome. Yo creo que podéis aprovechar e instalar VizBag y a la vez ya HTML2Figma. Vamos a Netflix y veis que aquí la página es una página sencilla, tipo landing, con una serie de secciones que van alternando en modo zigzag y un texto con un formulario y demás. Pues yo arranco, primer paso, la extensión que os he comentado, que como podéis ver sale un menú aquí lateral con un montón de opciones. Mirad, voy a comentar las dos que me parecen más interesantes para este pequeño tutorial, pero mirad, tendréis la posibilidad de ver cotas, de medidas, con lo cual hace todo lo que es una especie de handoff. Luego tenéis también temas de accesibilidad, fijaos que nos dice incluso también tema de colores, de recomendaciones de pautas de accesibilidad, doble A, triple A. Pero voy rápido a las dos herramientas que nos pueden venir bien para utilizar esto y que se vea la utilidad de la extensión. Mirad, si marco la opción de texto, aparte de permitirme, por supuesto, cambiar el texto, como podéis ver, que me permite editar el texto y cambiarlo como yo quiera, lo más interesante es que si utilizo un pequeño atajo que tiene, que por eso los atajos están muy bien explicados cuando ponéis encima de lo que es la propia extensión, aquí abajo os dice un poco los atajos que podéis usar para, por ejemplo, lo que voy a hacer yo ahora mismo, que es, si me pongo en esta cajita, puedo con Shift y la flecha, las flechitas de mi teclado, ¿vale? Veis que siempre que estéis en la capa de Font Styles, ¿no? Pues si apretáis Shift y esa caja le vais dando a las flechitas, veis que puedo, como veis, estoy trabajando con el Letter Spacing, estoy pegando las letras entre sí, ¿vale? Estoy trabajando el tracking. Pero si juego con las flechas de arriba y abajo, mirad qué interesante que me permite también, como podéis ver, cambiar el interlineado, con lo cual estoy cambiando la web entera, que la voy a pegar mucho para que veáis, y además, si hago lo mismo con las teclas sin el Shift apretado, mirad cómo cambio la tipografía muy grande o muy pequeña, o sea que estoy editando la página en tiempo real automáticamente, ¿vale? Y encima luego me la voy a llevar a Firm así hecha. Y otra cosa muy interesante que tiene, para que veáis la extensión y ya luego la probáis vosotros, es que esta otra de las herramientas que tiene aquí, que se llama Move, es muy interesante porque al darle, mirad, tiene como un stack que me permite, como veis, si lo hago bien, me permite mover los elementos unos encima de otros, por ejemplo, veis, que me permite alternar lo que sería las, lo que son, pues eso, el orden en el que están los elementos colocados. Y eso es muy útil, por ejemplo, aquí, mirad, lo voy a hacer con esta que se va a ver mucho mejor. Veis que tengo aquí varias secciones, pues yo puedo agarrar, habéis visto cuando me pongo encima de la sección, le sale este tirador, que es muy parecido al tirador que utilizan herramientas como Figma y demás, y mirad, veis, que yo puedo coger y colocarla debajo, o sea, me estoy modificando toda la página solo sobre el navegador, moviéndola y luego me la llevaré a Figma, o sea, que veis que permite casi todo. Y bueno, ya si le dais a esta otra opción que veis por aquí, esto es muy interesante porque incluso podéis coger las cajas y moverlas, ¿vale? Mirad, podéis coger cualquier caja y desplazarla. Y esto, pues, según lo que queráis hacer, pues puede ser muy interesante porque permite, pues eso, diseñar casi o hacer cambios sobre cosas que no son tuyas y dejarlas listas, ¿vale? De hecho, veis que podemos hacer de todo, ¿eh? No sé si ya se está viendo, creo que no hace falta, esto ya casi lo probáis mejor vosotros, pero veis que nos permite incluso modificar, como veis aquí, nos permite modificar de lado los contenidos, incluso, bueno, borrar, o sea que todo, todo es posible con esta herramienta. Y entonces ahora imaginaos que yo lo que quiero es llevarme tal y como ha quedado esto, con el texto cambiado, con las capas, aunque aquí estén como un poquito así medio movidas, ¿no? Que podría arreglarlo, sería básicamente diciéndole que quiero mover, podéis cambiar todo, ¿eh? Desde el color a cualquier cosa, ¿veis? Que yo puedo cambiar cualquier elemento y ahí se va a quedar donde yo lo deje, ¿vale? ¿Veis? Este, por ejemplo. Vale. Pues nada, es como tener un editor en el navegador. Y ahora, lo interesante de esto, si ya habéis cambiado todo lo que queríais, ¿no? Incluido interlineados, alineaciones, la cosa interesante es que me lo puedo llevar a Figma. Y mirad, como le hemos puesto la extensión, que la tengo aquí, de HTML de tu Figma, cuando le damos, me dice, ¿quieres capturar la página tal y como está? Le damos y veis que se acaba de descargar un JSON, ¿no? Un archivo de estos de JavaScript agnóstico. Y ese va a ser el documento que va a leer, ¿vale? El Figma, ¿vale? Así que ahora lo que hago es irme, ya estoy aquí en Figma, ¿lo veis? Y en Figma lo que voy a hacer es llamar al plugin que he tenido que instalar y que es este, HTML to Figma. ¿Lo veis aquí? Lo que hago es abrir un documento en blanco y llamar al plugin con comando P, HTML to Figma. Por lo tanto, me diréis algunos que habéis probado ya el plugin, ¿por qué no metes la dirección aquí directamente y ya está? Porque está el plugin de esta manera, lo que traería es la página sin modificar. Traería Netflix tal y como esté, ¿vale? Como lo que queremos es traer la nuestra modificada, lo que hemos hecho es descargar el JSON. Así que, ¿cómo se importa el JSON? Mirad que hay una opción que pone Upload here. Le damos, buscamos nuestro Page Builder, que es como se llama, ¿veis aquí? Le damos a abrir. Y ahí está, ¿veis? Que además ha venido súper rápido, que es mucho más rápido que si lo hacéis en línea. Y aquí tenéis automáticamente por capas el documento de Netflix, ¿vale? Me diréis, pues hay algunas cosillas que no han salido. A ver, viene bastante bien, porque si os fijáis, viene incluido lo que serían también incluso las background que lleven encima y demás. ¿Veis que tiene aquí un background con un overlay? Y la imagen, y por eso me diréis, pero el logotipo no sale. Veis que a veces se pueden producir algunos fallos como este en el que el logotipo ha venido en negro. Pero bueno, le metéis Netflix directo y ya está, ¿vale? Así que como podéis ver, todo por capas y quizás para algunos, pues algún tipo de proyecto que tengáis para presentar a un cliente una maqueta rápida una tarde y no tener que maquetar desde cero, pues puede venir muy bien, ¿vale? Todo por capas y todo personalizado tal y como lo hemos modificado en el navegador, ¿vale? Pues ya está. Este es la mini píldora de hoy y creo que más o menos en 10 minutitos hemos visto cómo funciona. Así que nada, pues a ver si lo utilizáis y os es útil. Venga, chao, vao.